estimadas amigas y estimados amigos una vez más con ustedes aquí el lucho rojo gamer aquí seguimos con el metal y el sol y survive vamos a jugar otro poquito y así subimos un vídeo hoy hoy vamos a intentar hacer una misión que es conseguir el exagerantropos que es la un arma que sirve para matar a un dios de la arena o algo así que se llama el monstruo que tenemos que vencer para creo que para acabar el juego y como ya sabéis estamos en la segunda parte de la segunda zona del juego hicimos la primera ya estamos en la segunda zona ya en mis impresiones en el vídeo de ayer os comenté que personalmente la primera zona me gustaba mucho como estaba ambientada y esta segunda la encuentro un poco menos inspirada y aparte de que yo tenía hecha la base muy bien al completo con un montón de recursos de los que podía equiparme no sea con cebolla maíz muchas plantas plantadas recogía agua limpia agua sucia y ahora la base en la que estoy todavía no me han permitido el poder aumentarla porque de hecho parece por lo que yo estoy viendo que no se puede es una plataforma de hierro y no hay nada alrededor para que yo pueda seguir construyendo la base ha cambiado la dinámica del juego ya no es esa dinámica la que tú construyes una base o te construyes para tú tener tus propios recursos y poder test tu auto suministrar los recursos aquí pues en la lo que son los animales pues lo aparecen constantemente en el mapa no en el primero que iba solamente son ibas andando por el mapa y no aparecen animales ahora pues sí puedes hacer eso se aparecen animales en el transcurso de las misiones aquí me están diciendo ahora a ver entonces me gustaría poder me gustaría poder pues poder aquí tener mis propios recursos y la verdad es que no que no puedo aquí arriba y seguramente podríamos encontrar alguna cosa interesante pero yo no lo he no lo he no lo he no he subido ahí ahí veníamos de la otra parte y ahí podremos subir en un momento determinado pero ahora no a ver qué me dice esto aquí entonces yo sinceramente entiendo que la otra parte me gustaba más aquí ahora me está diciendo me estaba hablando de que ya no hay recursos para el resto de personas pero es que realmente a ver esto qué es no puedo realmente administrar recursos a la base porque al resto de compañeros porque no me da esa opción no ha aparecido el elemento para yo poder tener para yo poder hacer aquí cosas no construir pues esto por ejemplo esto que era para agua limpia pues no 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 sé no no sé no está activo no el de agua sucia tampoco es como si estuviera aquí para los compañeros pero yo no puedo aquí abastecer no de esos elementos que no no termino de entender voy a ponerme aquí por si no hubiera reparado el equipo aquí algo que no podemos preparar prácticamente está al noventa y tanto está bien bueno vamos a ir aquí vamos a hacer la misión que tenemos que hacer vamos a ir aquí ah bueno pero también es tontería espérate vamos a hacer el ya tenemos un agujero de gusano activo vamos de forma directa a dónde vamos aquí y nos quitamos este pedazo que no sirve de nada la verdad a ver vale entonces a ver dónde tenemos que ir vamos a apuntar aquí aquí dice que hay que un walker gear no a ver dónde tenemos que orientarnos para que en aquella dirección vamos a cruzar el río los enemigos que aparecen aquí bueno pues los mismos errantes de siempre hay unos errantes más dinámicos que dan patadas y se mueven dando saltos muy parecido a los que aparecían valga redundancia en el metal y a soy 5 de phantom pain en unas misiones que eran bastante complicadas a ver cómo subió yo por aquí por aquí no subimos gráficamente está muy bien el fox engine pero ya os digo que está esta zona a mí no me está gustando tanto como la primera sobre todo porque ahora ya pues el tema de recursos hídricos pues no sé porque yo creo que se me va a acabar el agua en un momento determinado la que traigo en la que tenía de la otra del otro mapa además deja un montón de recursos hídricos y de comida allí que la podía haber echado encima y no dicen absolutamente nada aunque entiendo que todo eso debiera estar en el almacén pero no se ha perdido yo creo que he salido perdiendo vamos a correr un poco porque si no esto se hace sencillamente largo aquí podríamos recoger cosas pero ya partir estos barriles aquí pues la verdad es que no porque el peso llevo ya 43 kilos de 95 si acaso a la vuelta pues me cargo un poco entramos en lo que es la zona de polvo como ya sabéis ahí se veía un errante no sé por qué está perdiendo ahí energía me han quitado el punto de orientación ahora parece que salimos aquí si vamos a salir del polvo o entramos en mazones de polvo no sé allí está el walker gear vamos a entrar aquí podemos entrar a ver qué hay aquí aquí recursos sí vamos a cogerlo aunque son tornillos y madera que tampoco es gran cosa además son comunes estos están mejor hay acero dinamita tnt ahí hay un diseño que hemos cogido papeles y cositas están más interesantes bueno ha subido 10 kilos lo que llevo vamos a coger el walker gear aquí lo que pasa es que no puedo orientarme tenemos que ir hacia adelante si aparece alguien aquí pues disparamos por ejemplo esta gente hay una cantidad de monstruos grande a ver que no estoy viendo aquí lo que hay vamos bajando realmente los enemigos así sueltos incluso hasta en grupo no son complicados los que dan saltitos y esto bueno pues si esos son un poquito más complicados vamos con un poquito de energía cubana que viene bien pero claro ya se hacen un poquito hasta pesados no les ves tampoco gran profundidad a los enemigos evidentemente no son a ver no son humanos y por lo tanto no tienen la misma inteligencia artificial son zombies y actúan como zombies es importante que como alternativa o sea como mejor pongáis la recolección de cositas rápido tanto energía como materiales o carne o piel de los animales porque si no esto se hace súper pesado vamos a montarnos el walker gear y seguimos a ver para abajo vamos hacia aquella luz es un contenedor vale aquí te me da tiempo hasta recoger la energía sin problemas vamos a poner la porra eléctrica que es más interesante es el arma más potente que tengo esa porra eléctrica uuuh ahí me han tirado algo y eso vamos montando el walker gear me están disparando hoy algo no vamos a ver a ver a ver quien me está disparando tío los troperos estos nos hemos quedado sin bueno me están disparando y al walker 10 hay que hacer puñetas bueno no pasa nada adiós al walker gear bueno vamos a ir a recoger algo que me hacía cubán por el suelo los restos de los cadáveres estos y aquí creo que había un contenedor lo vamos a coger vamos a evitar que este nos vea vamos al contenedor ya estoy con que tengo hambre dificultad normal lo abrimos distribuciones de casco de machete y de no sé qué de material vamos a comer porque tiene hambre el hombre lobo gris ahumado y leche no sé si tenemos todavía algo de leche si tenemos leche que con eso estoy viviendo con la leche pero estoy regular vamos a curar no puedo curar eso no sé qué era dice la velocidad de acción del ataque fluctúa vale pues no sé eso es que estoy enfermo no sé bueno pasamos de este vamos a seguir por aquí por este lado vamos a tener que reponer ya el oxígeno vamos a reponer el oxígeno vamos a seguir avanzando digo que es hacia adelante que no nos vean ahí hay uno que lanza ese está ese está ahí para lanzar misiles creo ¿no? sí ese tiene un brazo que lanza misiles vale a ver vamos por aquí vamos a tirar ¿por qué no tiramos? hay un montón esta gente me viene a mí aquí este no se va a mover porque está ahí a postadio y por esta a ver si lo puedo matar en un quintain event de esta no, no se puede vaya maldito hijo de la grandísima cabra vamos a darle aquí aquí va a haber tela porque vienen un montón de notas que individuos de esto que hay por aquí errantes yo he dado aquí para evitar el combate y ahora si lo hago además no traigo cercas mala cosa le voy a poner aquí un bote de esto qué gracioso yo voy parando a ver anda está complicado oh mala cosa que va no vamos a ser capaces de conseguirlo para mí para mí que no lo hemos conseguido han acabado con han acabado con el agujero de gusano que mal que mal rajo tío y todo este que está disparando el pesado este vaya el tío nos va a matar vamos tendría que haber matado a esos bastardos porque ahora ya no sé cómo se hace esto vaya tela no puedo me va a matar pues ya yo creo que se está poniendo excesivamente complicado el juego esto que es tío vale tenía que costar el motógeno no lo sabía tío no he pesado no he pesado no he pesado del mortero la ha matado al compañero tío no he pesado vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, lo han partido. No podemos, lo han reventado. Bueno, pues entonces nada de nada. Bueno, esto era más complicado de lo que yo creía. Vamos a coger lo que hay por aquí, ya que estamos. Aquí cositas interesantes. Pólvora, que es para hacer munición, acero. Ahora ha subido bastante, porque esta gente de los morteros son complicados. Y empiezan a disparar desde lejos y no podemos hacer nada. Ese es el problema. Empiezan a disparar de lejos y disparan directamente al transportador de gusano ese, al agujero de gusano. Con lo cual, o acabamos con los morteros o no hacemos nada. Aunque también podemos utilizar el mortero en su contra, porque empiezan a disparar y entre ellos mismos se van dando. Podríamos hacerlo. Pues entonces nada. Mira, paso. Aparte que se enteran los enemigos cuando hacemos mal este minijuego de la apertura del candado este. Es que es muy molesto, tratamos mucho en abrir el... Joder, ahora estamos ya. Ya no me está gustando la partida. No me está gustando la partida. Nada. No me está gustando nada la partida. Ah, que es difícil, claro, claro. Nada más que están de esos lentos, aunque ya se están acercando. Vaya, hombre, ya cuando estamos al final... Qué barbaridad. Instrucciones de capucha. No hay que seguir hacia adelante, porque yo creo que hacia adelante había otro... Además no tenemos aquí señal de nada. No tenemos señal de radio. Con lo cual... Hay un montón de errantes. Yo haría así, por ejemplo. O fue este de los que dan por sequía. Ya me ha visto, coño. Qué rápido me ha visto, ¿no? Ah, se cansa, tío. Sí, 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 sí. Ah, qué tantas mil francotiradores hay aquí. Increíble. Ok. Ah, no, es un mosquito eso. Vale. No me está gustando esta parte absolutamente nada, ¿eh? Sinceramente no me gusta. Es más difícil, evidentemente. No me está haciendo igual de satisfactoria que la que jugamos antes. Más oscura, ¿eh? Está bien, porque no solamente acabamos con los enemigos de pie, clamando el cuchillo en la cabeza, sino que también por la espalda, lo cual está bastante bien. Aquí hay un enemigo. Bueno, ahora está con la comida otra vez, el oxígeno otra vez se me está yendo. Esto parece que va a ser difícil. Normal, vale. Vamos a comer, vamos a comer, a reponer el ocieno. Vamos a comer aquí algo. Oveja que el culo. Estoy quedando sin comida ya. Es que es demasiado. Vaya, vaya. Vamos a comer aquí. Ahora mismo no sé exactamente para dónde voy. Vale. 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 Vamos a ir buscando las luces que se ven en el firmamento. Esa que se ve allí, que yo creo que eso puede ser, no sé. Había otra... Ahí han caído cosas. Vamos a ver qué es esto. Poco luminosidad, todo muy oscuro. A ver, ya no se ve. Vale. El objetivo. Vale. Esta es la misión que había aquí. Aquí habrá una placa o algo. Pareciéndole el color, vale. Equipo para la cabeza, dice. Vamos, estamos saliendo del polvo, lo cual es interesante. Aquí hay agua sucia, pero la puedo coger. La voy a coger, porque si no, me estoy quedando sin agua. Voy a coger la cabra esta. Si ves una cabra, cogerá, porque después hay problemas. Aquí hay más, ¿no? Si hay una, hay más. Una sola, no suelo a ver. No se lo he visto una, no sé. A ver, la salta no hace la cinemática. No me ha gustado, ¿no? Porque yo todos los transportes de agujeros de gusano los he activado. Pero aquí los morteros andan por saquillos. Si no, no hay problema. Los vamos a volver a hacer. No me voy a quedar sin hacer eso. Todavía voy a tener un rifle de francotirador y disparar a los morteros, pero no lo tengo. Estamos aquí con la flecha, que tiene que ser una distancia muy cercana del objetivo. Para acabar con él. ¿Eso qué era? ¿Eso es el Sahel Antropu? Está reventado, ¿no? Sí, es como una especie de... ...robot gigante. Sí, sí, yo me he mirado mal. Pero a ver qué hay aquí. A ver qué hay aquí. Vale, aquí hay cositas. Mira, aquí hay un agujero de gusano. Vale, vale. Pues este agujero de gusano seguramente tendría yo que activarlo. Sí, vamos a coger esto. Bueno, aunque esto es un juego que está hecho para el cooperativo. Tiene modo historia, ¿eh? Instrucciones, hay cositas nuevas. Habrá que ver qué es esto. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer algo. Vamos a poner... Vamos a activar este agujero de gusano. Vamos a saltar el vídeo. Vamos a poner acerca, que teníamos aquí. Ya estamos con el tiparraco este aquí. Bueno, pero es solo un minuto lo que tenemos que aguantar. Vamos a poner esto aquí, porque las moscas... Un minutillo se aguanta. Entre ellos se van dando. Anda, ahí va. Si están disparando... Y no, sin vergüenza. Están disparando a eso. ¡Uf! 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 ¡Que va, que va! Yo no sabía eso. Que el del mortero estaba disparando a... Ya, oh, no lo vamos a conseguir, tío. No lo vamos a conseguir. No, no lo vamos a conseguirlo. No lo vamos a conseguirlo. Oh, vaya tan miedo, tío. ¡Que te quemas! ¡Que te quemas! ¡Que te quemas! ¡Que va, no lo vamos a conseguir! No lo sé. Yo creo que sí, ¿no? A ver. Bueno, la suerte. Vale, vale, vale. Todavía sí el del mortero ha ideado, tío. ¿En serio? Bueno, lo hemos conseguido. ¿Sabéis por qué hemos conseguido activar esta agujera de gusano? Lo hemos conseguido porque teníamos aquí esta barricada. O sea, este elemento. Aquí estas pasarelas y esta estructura metálica que nos han cubierto del fuego de mortero. De los individuos estos. Si no, no lo conseguimos. Porque estaba bastante complicada la cosa. Vamos a ver qué hay aquí. La misión era venir aquí a ver esto, pero hay una agujera de gusano que no hemos podido completar. Y la verdad es que yo no me quiero quedar sin completar eso. Vale, va a obtener información para volver a la base y dársela a los individuos aquellos. Aquí está el traidor este. Cuidado. Vale, vale. Esa escopeta está bien. Tenerla. Está bien tener esa escopetilla. Venga, hombre. Tengo perdido parte de mi memoria. No puedo verificar esto. Vale. Capitán. Desde observar sus reacciones así, parece que está en salud mental. Con... Creo que sería necesario escuchar su parte de la historia. ¿Qué dices? Espera. ¿Pero dices lo que dice? ¿Entonces está involucrado en esto? ¿Dónde está? Dime. ¿Qué pasa? Se escapa. ¿Yo? ¿Otra vez antes, tío? ¿Qué está diciendo? ¿Llama la base? Va. Espera, regreso. Ah, me gusta mucho cuando llueve, ¿eh? ¿Podría cazar ese pájaro? ¿Me marca enemigos aquí? ¿Qué es esto, bicho? ¿Qué? Venga, vámonos a la... Aquí hay una cosita, mira. Esto de aquí, por ejemplo. Aquí hay un agujero de gusano en medio, que está aquí, que no lo hemos hecho, ¿vale? Ya lo haremos a la vuelta. Vamos a recoger todos los materiales que haya por aquí. Aquí hay materiales arriba, no hay nada. Venga, vale. Pero por aquí sí hay, ¿no? Ah, mira, si había aquí un mortero. Increíble, hemos hecho el vaina, tío. Ah, no, no sabía yo eso, tío. Ahí había un mortero, tío. No lo habíamos visto. Bueno, no pasa nada, venga. Aquí unos ratoncillos, ¿no? Hay que coger ratoncillos. Esto es comida. Me ha parecido ver ratoncillos. Ahora, no sé yo si están por aquí y ya se han ido. Botella vacía para el agua sucia. Vamos, que tengamos que estar a esta altura del juego. Ya tenía yo mi agua limpia en la otra base. Ahora, aquí, con pastillas para el tema intestinal, pues sería... Yo lo veo un paso atrás, pero bueno. A ver, a ver si se parte el mortero. No lo parte, venga, vale. Bueno, venga, vamos a volver y ya está. Volvemos y allí, pues tendremos que volver de vuelta. Volver nuevamente. Volver de vuelta no se dice. Tendremos que volver. La verdad es que el juego ya se ha puesto un poquito complicado con esta gente de los morteros. Pero bueno, el resto de enemigos se puede controlar fácilmente. Venga, sí, espérate. A ver. Pero antes de sincronizar los datos, vamos a ver el tema este de armamento que hay aquí. Por si ya es lo que podamos hacer. A ver. Manufacturamos. Aquí dice que hay ahora... ¿Qué? Machete de combate. A ver. Uy, el machete de combate da bastante más que la porra eléctrica. Vamos a fabricarlo, eh. Uy, sí, lo voy a fabricar. Y lo voy a equipar por el otro machete, ¿vale? Que además da bastante más. Este tiene 142. No, va. Tiene 142 porque lo hemos mejorado, ¿vale? El otro está a nivel 5. Este machete ahora lo vamos a mejorar y verás cómo va a mejorar. A ver. Aquí dice que podemos hacer esta pistola. Que es bastante mejora que la teníamos antes. Esta también. Este es un fusil. Vamos a ver un momentito. Vamos a mejorar. Si podemos mejorar el machete. A 135. Vamos a mejorar otra vez. Ahora va a 140. A mejorar la durabilidad, ¿vale? Ahora está a 145. Ahora mismo está al nivel del otro. Ahora lo subimos a 150, con lo cual da más leña que el otro. Y aquí al nivel 5, 156. Da bastante más. Ya se puede mejorar más, ¿vale? ¿Qué más hay por aquí? Manufacturar, a ver. Esta pistola. Instinto de ataque más después. Y se me olvida siempre que llevo las pistolas, tío. Se me olvida siempre. Ah, pero si esta la llevo yo equipada, tío. Tontería. Es que está equipada, claro. Si esta está equipada, hombre. Y esta también tengo yo, hombre. Vamos a fabricar flechas. Que es el arma a distancia que llevo las flechas. Alguna bala, por ejemplo. Las balas de 9 milímetros estándar. No hagas más. Las ponemos en depósito. De esta vamos a hacer. Que no tenemos nada. Si le dan nuevas instrucciones, pues me parece que lo hacemos mejor que esto. Se nos están acabando los recursos. Ya no podemos hacer más. Vale, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Aquí en equipo. O dispositivo, perdón. A ver si hay algo nuevo. Aquí hay algo. Trampa de globos. Unidad de oxígeno portátil. Unidad de oxígeno portátil. Así que no puedes llenar un tanque de aire sin regresar al campamento base. Ah, vale. Pero esto... Más o menos debo ir para expandir tu área de búsqueda. Si un enemigo te ataca, perderá. Si un enemigo te ataca, perdón. Así que la pierda. Así que ten cuidado donde la pones. Vale. Pesa medio kilo. A ver, hago una. ¿Y dónde la pongo? Uh, pero es que esto... A mí ahora no me interesa. El aerosol sanador. Vamos a hacer seis. Que me hace falta. Esto hay que llevarlo siempre. Vamos a hacer, por ejemplo... Hay una cosa interesante aquí. Que es esto. Los cócteles motor. Vamos a hacerlo. Que además llevo y no los he tirado. Se los puedo tirar a esas cosas. Después está el cóctel motor tipo bomba. Vamos a equiparlo. Por si tenemos que volver a hacer el agujero de gusano ese. Con esto yo creo que vamos bien. Y después... A ver las vallas. Vario explosivo. Vamos a hacer unos pocos más. Y aquí vaya. Conoce esta barricada con poca. Es muy interesante. Es más interesante que la otra. Además me permite dar bimbasos desde fuera. Vale. Y vamos a reparar las cositas. Ahí está. Vale. Va a comprar electrífica. Muy bien. Y aquí hay algo que podemos fabricar ahora. Vamos a ver si hay algo que nos hace más. Manufactura. Vamos a ver qué hay aquí. Dice... Casco protector. Da más que el gorro, evidentemente. Aunque después no nos lleva más. Al fabricarlo no lo ponemos. Pero es que porque no se pone el casco este hombre. Lo equipamos. Venga. El casco protector lo tenemos ahí. Aquí hay algo nuevo. A ver. Chaleco militar. Da más que lo que llevo, ¿no? Vale. Y capucha táctica. La capucha táctica. ¿Qué es esto? Pesa menos y da la misma defensa. Pero tiene menos durabilidad. Esto es lo que llevo yo. Tiene 70, ¿vale? Esto tiene 78, 38, 203. El choleco militar que lleva yo. Venga. Vamos a hacer el choleco militar. Y lo equipamos. Aquí, ¿qué más hay? Hay una funda de arma secundaria. Vamos a equiparla para que nos deje llevar un arma secundaria más. Vamos a ver si esto lo estamos haciendo bien. Artículos rotos, nerds de precio, artículos de su video. Ahora, si yo voy a mejorar. Vamos a mejorar, por ejemplo, el choleco militar. No me deja ni esto tampoco. No tengo materiales. Bueno, ya lo mejoraremos, ¿vale? Pero damos mejor preparado que antes. Desmantelar. ¿Qué podemos desmantelar? No, esto no. Casco militar, el gorro de cazador. Por ejemplo, el casco por esto lo llevo equipado. Pasa montaña. Bueno, esto déjalo aquí por si se lo tenemos que dar a alguien. Ya está, déjalo ahí. Vale, todas estas cositas. Estos sí son artículos rotos, estas basuras. Pues estos sí podríamos... Vamos a ver. No, no. ¿Cómo desmantelar esto? Que no hace cositas. Y en las armas también hay alguna que está rota que podemos desmantelar y conseguir materiales. Aunque esto son pocas cosas. Mira, todo lo que está en azul es una cosa más potente que si está en verde. Y por supuesto que está en gris. Es común, poco común, raro, ¿verdad? Entonces, ahora llevamos unas armas un poquito mejores. Vamos aquí, que es la basura. Y nos dan aquí cositas. Vale, le hemos cogido. Bien. Aquí no sé por qué me dice que es lo que hay aquí que hay que se puede fabricar. ¿Es la munición de qué? No puedo. Munición del 44. Vale. Venga, a ver qué más hay aquí. A ver si podemos... Potabilizar agua. Sopa de cabra es importante, porque son bastante. Solo me dejo hace una. Vamos a llevarla. Hay agua. Venga, vamos a hacer botellas de agua, porque lleva poca. Solo una botella de agua limpia me deja, tío. A ver, a ver. A ver, cebolla asada. Vamos a hacer una cebolla asada. Y me voy a la parrilla. Pero esto lo tengo ahí por si se puede plantar. Y lo dejo ahí. Energía cubana tenemos poca, ¿eh? Porque ahora no hay sitio donde yo poder coger la energía cubana en condiciones. A ver. Vamos a dejar aquí los datos. A ver qué es lo que nos dicen ahora esta gente. Saldrá la cinemática de diálogo. Ya nos salen aquí hablando un poquito. Este dice que este es el traidor. El otro dice que este es el traidor. No, es este, pero que se ve. Es un traidor. Seguro. Ese monstruo de hierro es como un meche. Es un meche gigante y con él nos enfrentaremos al monstruo ese que hay por ahí. Al rey del polvo, al señor del polvo. Bueno, ya que no sabemos quién está diciendo la verdad, ¿por qué no nos aseguramos nosotros mismos por ahora? Sería peligroso dejarlo ahí, por lo tanto. No quiero creer que los de los que están trabajando contra nosotros, pero la forma en que las cosas están, creo que es una buena idea. Bueno, pues con esto creo que vamos a dejarlo por aquí de momento. Vamos a dejarlo por aquí de momento. El machete es más potente que realmente que el arma verde, aunque tenga menos potencia. Tenemos dos armas secundarias. Pero este arma secundaria no tiene para... Si antes llevaba yo... No entiendo. Antes llevaba yo dos armas y ahora solo tengo una. No sé por qué. Algo he hecho yo mal en el equipo. Aquí puede ser... Aquí puede ser... Aquí. Cerca de cartón. Vamos a empezar la trampa de hielo, tío. Cuchilla giratoria. Aquí hay cositas que no hemos usado bien. A ver. No sé. Es que yo he cambiado algo aquí y no sé lo que es. Aquí más ranuras que no tenemos, activas. Antes podía llevar yo dos cosas, dos armas secundarias. Que no sirve de nada porque yo la otra arma no la usaba, pero... Ahora llevo el machete. Podría llevar la porra eléctrica esa. Y ahora pues no sé por qué no la llevo. Ah, vale. Porque lo que tenemos es para un arma secundaria. No, yo que quiero llevar esto. Vale. Esto es un arma secundaria. Yo no quiero esto. Porque al final... Llevamos las mismas pistolas y las mismas cosas. No me gusta esto. Yo quiero cambiar... Vamos a ver. No puedo hacer ahora eso. Cambiar equipamiento. ¿Dónde puedo yo coger esto y cambiarlo, tío? Vale, yo quiero llevar... Yo quiero llevar aquí... Aquí. Un arma más y no esto. No, la secundaria. No quiero llevar un arma secundaria más. Aquí no es esto. ¿Será en armas? Vamos a ver si es en armas. Aquí. Cambiar equipamiento. No, no, no. Seleccionar para ranura equipamiento. Le puedo entrar en la moción del dispositivo. Cambiar información. No. Quitar. Seleccionar ranura. Quitar. No puedo. ¿Por qué? Personalizar. A ver. Aquí sí encuentro. Es que la porra quita 150. Esto quita más, de luego. Y es más durable. Y es un arma más potente. Que esta. Pero se me puede acabar. Se me puede... Ahora no sé cómo hacer eso. Aquí no puedo hacerlo. Yo quiero cambiar el equipamiento del chaleco. Administrar pertenencia. A ver. A ver si administrar una pertenencia. Perdóname, pero estoy un poquito a la torpe. No puedo, tío. Administrar pertenencia. Es que he cambiado. Me he cambiado el equipamiento. O sea, las ranuras que llevo son los chalecos. Y ahora no sé cómo ponerme para tener un arma principal más. Más que secundaria. Que no me interesa. O sea, es que yo quiero tener esta parte de aquí arriba. Y no la puedo llevar ahora. Solo llevo dos de estas. Eso. Y esto no sé qué es lo que es aquí. Esto no quiero llevar arma secundaria. No me deja. Una vez que he decidido ya esto. Pues parece que no te deja hacer eso. Bueno, pues ya no tenemos más que aguantarnos. Bueno, pues ya está. Pues vamos así y punto. Otra cosa. A ver, dice, de esta a un transportador de agujeros de agujeros de agujeros de agujeros de agujeros. Aquí hay que hay aquí. De esta a un movimiento puede ser explotada. A un movimiento y otro. Y un transportado de agujeros de agujeros de agujeros de agujeros de agujeros. Yo voy a ir de este a este. Que está aquí. Yo voy a hacer este de aquí, ¿vale? Este de aquí. Venga, a ver, vamos a irnos ya. Y ya está. Vamos a irnos aquí. Y vamos a meternos en este agujero de aquí. Y vamos a cruzar hasta allí. Y vamos a hacer ese agujero de gusano que no hicimos antes Y vamos a intentar acabar con los morteros Antes de que ellos nos acaben con nosotros Venga, a ver Vamos a cruzar para acá A ver, somos capaces de hacerla ahora Este está ya que no tiene agua Es que estamos sin agua Vamos a tener que tomar pastillitas porque estamos sin agua Vamos a tomar una leche Y vamos a comer algo de maíz Y algo de cebolla Para que durante el combate no haya problema Y nos vayamos a poner aquí ahora Con tontería ¿Cuándo tenemos que ir? A ver que yo me aclare Por aquí, ¿no? Venga, vamos a subir, se pone esto demasiado oscuro Vamos a ir a ver si somos capaces de hacer El agujero de gusano de antes que no lo pudimos conseguir Porque el fuego de mortero Se cebo con él O sea, hay que acabar con los morteros Pero los morteros no se le pueden hacer Quick time event Y en el momento que nosotros usamos un elemento Para despistar al personal Y después Tiramos un corte en moto Nos detectan, ¿no? Entonces, pues eso no me termina de convencer mucho Vamos a entrar en el polvo Tendremos que comer algo más Porque no está la cosa bien del todo Vale, aquí vienen ya los problemas Venga, vamos por aquí Venga, vamos a acercarnos a ese agujero de gusano A ver Vamos a comer algo más Porque ya que estamos Vamos a poner, por ejemplo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Cebra Ay, que no me diga nada La velocidad de carrera fluctúa Vamos a dejarla Ah, llevamos un poquito más de defensa Chaleco un poquito mejor También el casco Que no se ve No sé por qué no se lo pone y que se vea No entiendo Porque no altera el avatar No me quieren alterar el avatar Yo quiero que salgan esas cosas A ver si aquí hay cosas Hay cosas aquí dentro No, ahí es donde suelen estar Los mejores materiales En las estanterías Se repone cada cierto tiempo Tienes que pasar otra vez por ahí Por la tienda de campaña esa Y se repone Vamos despacio Porque por aquí O sea, despacito Perdón Porque por aquí ya pueden aparecer enemigos Si se acaba el vídeo Bueno, pues me disculpáis Y seguiremos en otro Pero quiero hacer este agujero de gusano Antes de irme Porque tengo que marcharme Y quiero subir el vídeo Ahí ya aparece un enemigo Vamos a ir por él Le vamos a dar Por detrás Ya que está aquí Le vamos a dar Si hacemos esto así Hay que irse a alertar Algunos de ellos ya Es importante que no me detecten A esta altura Porque si no ya Cuidado Quitarnos de encima Todos los que podamos Porque esta gente Después Cuando vas al agujero de gusano Son los que aparecen Por ahí Y ando por saquillo Ven poco Y escuchan poco Pero Nada más que uno se entere Ya vienen los demás ¿No? Y ya empieza Lo de los morteros Que ese es el problema Que tiene esta zona Que hay un montón De enemigos aquí Como digo Todos los que podamos Quitarnos de encima Lo vamos a hacer Aunque esta gente Está un poco alejada Y seguramente No llegarían al tema Del agujero de gusano Y aunque podemos usar Los morteros Contra ellos mismos Eso si es cierto Pues es una táctica A emplear Que se disparen Empiecen a disparar De los morteros Y disparen Sobre sus propios Compañeros Por aquí ya vienen Me parece Si no mal recuerdo A ver Ahí está el agujero De gusano ese Pues mira No ha aparecido No Antes aparecieron por aquí Tipos de esos de morteros Ahora no están Bueno ya está No pasa nada Parece que sea Que la zona se ha puesto Un poquito más sencilla Vamos a coger cositas Ya que estamos aquí Todo lo que haya por aquí Interesante Vamos a cogerlo Le meto un machetazo Pero lo que yo digo Es que si yo llevo Dos armas principales Si el machete Se me estropea Pues puedo Podría Perfectamente Llevar otra Y no tengo que estar Con el problema De que el arma No funcione Y ahora pues Llevo Pues evidentemente Lo que es El arma El machete Y el arco Y antes llevaba Machete Arco Y dos cosas más Entonces hay un elemento Que puedes colocar En los arneses Del personaje Y eso hace Que puedas llevar Pues más Un arma más Y ahora ya no me dejan O sea Cuando lo eliges Ya no puedes quitarlo Por lo que se ve Pues no puedo No hay ni nada A ver Vamos a poner aquí Vale Aquí hay Aquí hay Personal A ver Vamos a intentar Acabar con ellos Porque estos son Los que van a venir A atacar aquí Ahora Vamos a intentar Acabar con ellos En sigilo Los notas Estos son Los más complicados Uy Este me puede ver a mí De hecho Ya me está viendo No Vamos a darle A este Más que nada Porque Hay que dispararle Muchas veces Ahora se ponen Los dos juntos Verás A meter esta Claro Normal Estoy disparando Mucho Para que no Llamen Los demás Ha reventado Directamente Había otro por ahí ¿No? Vamos a acabar Vamos a acabar con él Y estos enemigos Ya no me van a atacar A mí aquí Cuando yo active El agujero de gusano Porque los que vienen Son los que están alrededor Sí, ahora va Espérate No, no Pon esto Yo por ejemplo Ya está Ya lo voy a dejar Y voy a activar El agujero ese Voy a poner el oxígeno Es que no me gusta No terminar las cosas Entonces pues Me ha dado mucho coraje La verdad No poder Activa este agujero de gusano Ya no han aparecido Los señores que estaban Con los morteros Por lo tanto Ya no nos van a disparar El mortero Por lo que solo Nos tenemos que dedicar A los enemigos Que vayan viniendo Eso parece A ver Yo no voy a gastar Ni vayas ni nada Voy a esperar a que vengan Y voy a defender esto Voy a esperar a que vayan viniendo Vayan viniendo Vale, esos dos fueran Como hemos limpiado Un poquito las zonas De De enemigos Más previamente Pues ya tiene que ser Más fácil Acabar con ellos Porque hay menos enemigos Aquí Claro Al limpiar lo que hay alrededor Estos son los enemigos Que van a venir Pues limpio la zona Antes de que vengan los enemigos Y entonces después Ya es más fácil Defender el agujero de gusano De hecho no viene nadie Aquí hay gente Pero estos no vienen Esta gente no viene ¿Por qué hago esto? Porque ahora no tengo que ir A recolectarlos Para ¿Veis? Me va dando Puntuación por matarlos Si no tengo que recolectarlos Por eso he salido a buscarlos Aunque me dice Que no ha abandonado En la misión En la misión En la misión Vale, pues no lo abandono No pasa nada No pasa nada Aquí vienen los amigos Equivocamos Vale Joder las flechas Vale Lo estamos haciendo bien Prácticamente sin consumir Nada de recursos Algunas flechas Algunas flechitas por ahí Y poco más No había nadie por aquí Malanda esta Que está despistado No se ha enterado Y nos han A ver Vale He conseguido más Más puntuación Cogemos las flechas Vale Hemos hecho esto Bastante bien Bueno Este agüero de gusano Ya no tenemos activo Con lo cual Podremos estar por aquí Dando vueltas Sin problema A ver que hay De hecho Me ha dado una vueltas Antes de irnos A ver que hay por aquí Vamos a poner Un poquito sino Estamos llegando Al límite de peso